No te creo. Te estoy hablando en serio, Carlos Daniel. Me lo dices solamente para que yo no insista. Voy a casarme con Edmundo Serrano. Tú mismo me recomendaste que me casara. Te lo dije en un momento de despecho. Tú no puedes casarte con otro hombre porque me quieres a mí. Como yo no puedo querer a otra mujer más que a ti. No puede ser, Carlos Daniel, entiéndelo. No puede ser. Tú sabes muy bien que está de por medio Carlitos y Lisette. Ellos te creen su madre. Si desapareces de nuestras vidas, ¿qué les vamos a decir? Tarde o temprano tendrán que decirles la verdad. Aun cuando yo me quedara con ustedes, ellos no pueden vivir en el engaño toda la vida. Voy con Carlitos. Si se despiertan, no quiero que no me vea a su lado. Ese imbécil se rajó. Pero ya que estoy aquí, no voy a perder la oportunidad. Yo mismo le prenderé fuego a la fábrica, Bracho. Es que así no puedo aceptarle la denuncia. Tiene que venir y firmarla. De lo contrario, ¿cómo voy a detener al delincuente? Sí, 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 claro, claro. ¿Pero quién me dice que no es broma? Oiga, pero... ¿Quién era, jefe? ¿Qué pasa? Un denunciante anónimo. Dice que esta noche van a incendiar la fábrica, Bracho. Eso está grave. A lo mejor es una broma, ¿no? Por sí o por no, yo creo que debemos poner sobreaviso a quienes estén en la fábrica. A lo mejor es una broma. ¡Oiga, ¿qué está ahí? ¡Oiga, ¿qué está ahí? ¡Pita sea! Le llaman de la fábrica, señor Rodrigo. Gracias. Bueno. Señor Bracho, habla Navarro de seguridad para avisarle que trataron de prenderle fuego a la fábrica. ¿Cómo? Sí, rompieron una de las ventanas de los cuartos de combustible. Echaron gasolina hacia adentro, pero nos avisaron por teléfono de la policía. Parece ser que una denunciante anónimo les llamó. No pudimos evitarlo. Sorprendimos al tipo y no le dimos tiempo. ¿Hay daños? Solamente unas ventanas, señor. Pero ya puse en el elemento de guardia. No sé a qué hace tiempo se le ocurra regresar. ¿Pudieron verlo? Yo más o menos, señor. Y seguramente me equivoco, pero el tipo se parecía mucho al señor Willy. Sí, sí, entiendo. Sí. Pues qué bueno que pudieron evitarlo. Sí, aquí estamos a sus órdenes. Buenas noches. Era verdad. Trataron de incendiar la fábrica Bracho. Nuestro llamado le pidió. Este amigo quiere verlo, comandante Merino. ¿Qué debe ser ofrece? Yo denuncié hace rato el incendio de la fábrica Bracho. Siéntese, por favor. ¿Por qué estaba usted enterado de eso? La persona que fragó lo del incendio me ofreció dinero para que lo ayudara. Y yo no lo quise hacer, más que nada, porque les quitaría el pan a muchas familias que viven de su trabajo en la fábrica Bracho. ¿Quién lo quiso contratar para quemar la fábrica Bracho? Nada más y nada menos que el marido de un abracho. Guillermo Montero, al que le dicen Willy. Ay, pero no sea angustie. A lo mejor está dormida. No, tranquilícese. ¿Qué pasa, Lalita? Llaman de la casa de la señora Estefanía. Parece que hay problemas. Bueno, le estaba diciendo a Lalita que la señora Estefanía está encerrada desde anoche en su cuarto y no me quiere abrir. Anoche por lo menos me contestaba, pero hoy ya no. Y el niño no hace más que llorar de hambre, el pobrecito. ¿Y Willy? El señor discutió muy fuerte con la señora ayer y se fue. Por eso tengo miedo de que le haya pasado algo a la señora. Quédese tranquila. Ahora mismo salgo para allá. Acompáñame, Patricia. ¿A dónde? A la casa de Estefanía. Parece que hay problemas graves. Por el camino te cuento. Lalita, si Carlitos pregunta por mí, dile que tuve que salir, pero de inmediato regreso. Sí, señora. ¿Supiste lo de la fábrica anoche? Sí, no se habla de otra cosa hoy aquí en la casa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tengo que hacerlo efectivo cuanto antes. Y en cuanto tenga toda la lana en mis manos, voy de México y no me vuelven a ver. ¿No está oyendo el pobrecito? Estefanía, Estefanía. A ver, Estefanía, soy Patricia. ¿Estás segura que la señora está adentro? Claro que sí. Todavía anoche me contestó. Ay, señora, ¿no le habrá dado un ataque? ¿No estará muerta? ¿Dónde está la llave de esta puerta? La tiene la señora con la de la entrada. ¿Y no hay duplicados? Ay, pues en la alacena hay un bolche de llaves. A lo mejor hay alguna que le sirva a esta puerta. Ay, vaya a buscarla enseguida. Claro que sí. ¿Tú crees que esté muerta? Ay, que era Dios que no. ¿Qué le habrá hecho Willy? Lo que le ha hecho siempre, daño. ¿Sabes? Anoche el de seguridad de la fábrica que habló con Rodrigo le dijo que la persona que quería incendiar la fábrica y que salió huyendo se parecía a Willy. Willy, piensa quemar la fábrica. Ay, Dios mío. ¿Qué pasa, Paulina? Paola me dijo antes de morir que Willy pensaba quemar la fábrica. Debe haber sido él. Aquí están las llaves. Ay, ojalá sirva alguna. Sí, comandante, no se preocupe. Le entiendo, gracias por avisar. No, no diremos nada para no ponerlo sobre aviso. Espero su llamada. Ya están empezando a tapear las ventanas que dan al callejón. Gracias a Dios, el sinvergüenza no pudo lograr su propósito. Si lo logra, hubiera ocurrido una desgracia. ¿Tú crees que Willy tenga algo que ver con esto? Ya está confirmado, Carlos Daniel. El comandante Merino acaba de hablar conmigo. Una persona que Willy quiso contratar para que lo ayudara, lo denunció. Fue Willy. Mírela, está ahí tirada en la cama. ¿Está muerta, Paulina? ¿Está muerta, Paulina? No, no está muerta, Patricia. Bendito sea Dios. Me late que se metió más de una pastilla de esas que ella toma para calmarse los nervios. Vaya tarde de comer al niño. Nosotros nos ocupamos de Estefanía. Sí, sí, sí. Ay, chiquito. Ahora sí te voy a dar de comer. Estefanía. Estefanía. Estefanía, contesta. ¿Qué hacemos, Paulina? ¿Mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? Eso lo llevó Castorila para darle de comer. ¿Por qué no contestabas? ¿Contestar? ¿A quién? Willy. Willy se lo quiso llevar. Él me quiso robar a mi hijo. ¿Por qué no llaman? Tranquilízate, Fidelina. Yo no sé por qué Lalita tuvo que alarmarte. Mira cómo estás. Es que, ¿qué le puede haber pasado a mi hija? Seguramente nada malo, ¿no? Si no, ya nos hubieran avisado. Yo quisiera ir, abuela. Espérate. Ven acá. Allá no harías más que estorbar. Lo desesperada que estás. Espera que llame. Ya verás que no es nada grave. Tomaste muchas pastillas, ¿verdad? Es que Willy se quería llevar a mi niño. Mamá me la socorre a regalarlo para que yo no lo viera nunca más. Le di el dinero para que me devolviera a mi hijo y se lo llevó todo. No, nos robó. Willy nos robó a mi hijo y a mí. Ahí viene ya. Comandante Merino. Me gusta en verlo. Guillermo Monteiro. Queda usted detenido por tratar de incendiar la fábrica Bracho. Hay que aclarar de dónde sacó este dinero. Ya les dije que es de mi esposa y lo llevaba a Estados Unidos para depositarlo allá en un banco. Bueno, vamos a llamar a su esposa para que ella corrobore que le dio el dinero. Yo la veo mejor. Por lo menos está más tranquila. Señora, ¿están hablando de la policía por algo del señor Willy? ¿Bueno? ¿Habla la señora Estefanía Bracho? No, habla una amiga. Soy el comandante Merino de la policía. Necesito hablar con ella. La señora está indispuesta, pero puede decirme a mí lo que sea, comandante. Soy Paulina Martínez. Señorita Martínez, qué sorpresa. ¿Qué pasa con Willy, comandante? Lo aprendimos en el aeropuerto cuando huía. Está acusado de tentativa de incendio contra la fábrica Bracho. Llevaba una maleta con dos millones de pesos. Y él dice que su esposa se los dio. Nosotros no le creemos. Ya sé bien, comandante. Estefanía no le dio el dinero. Él se lo robó a la fuerza, casi secuestrando a su propio hijo. Muchas gracias por la información, señorita Martínez. Me gustó en saludarla. No me cierren. Este hombre es un delincuente peligroso. ¿Aquello le robó? Yo no quise llamar la fábrica Bracho. Yo no sé de dónde sacaron eso. Yo no le robé el dinero a mi mujer. Ella me lo dio. ¡Sácame de aquí! ¡Estaré equivocado! Es un canalla. Por su culpa me pude haber muerto y mi hijo habría quedado huérfano y sin dinero porque él se lo robó. Dios no lo permitió. No tienes que afligirte más. Ay, Carlos Daniel, qué desdichada soy. Estoy tan sola que... No digas eso, mi niña. ¿Qué los tienes a nosotros? Ya sabemos que has actuado bajo la influencia de un amor ciego. Ciego, sí. Ciego. Me resisto a creer en tanta maldad. Tu dinero no lo has perdido, Estefanía. Está en la oficina de la policía. En cuanto a Willy, de nosotros depende el castigo que le den. Esta vez no lo podemos perdonar. Es como dejar suelto en la calle a un delincuente peligroso. Ay, no quiero volverlo a ver. Me divorciaré enseguida de él. Tienes que acusarlo, Estefanía. ¿Estás dispuesta? Sí, Rodrigo. Estoy dispuesta. Cuando te den el dinero, lo depositas enseguida en el banco. No, abuela Pidal. Quiero que ese dinero vuelva a la fábrica, Bracho. ¿Seguro, Estefanía? Sí. Seguro, Patricia. Y también quiero que todos me perdonen por mis dudas y rencores. No pienses en eso. Siempre te hemos perdonado. ¿Por qué no te íbamos a perdonar esta vez? También quiero que tú me perdones, Paulina. Te he comprendido siempre, Estefanía. Sé las causas de tu amargura, de tu rencor. Y nada tengo que perdonarte. Me hubiera gustado ver la cara de Edmundo Serrano cuando le dijiste que sí te casabas con él. Debe de haberse quedado con el ojo cuadrado. Ay, el que debe estar que no lo calienta ni al sol es el galanazo. Carlos de Aniel Bracho. Imagínate, hoy te casas por el civil con el licenciado Serrano. Tiene que ser así, Celia. Es la única manera que Carlos de Aniel se decepcione de mí y me olvide. Pero te casas con Edmundo Serrano sin quererlo, manita. Aprenderé a quererlo, Celia. ¿Y los Bracho ya no te interesan? No. Ya en la vida de los Bracho ha entrado un compás de tranquilidad. Pero ¿y los niños? Carlitos está otra vez en el internado. Liseta es muy pequeña todavía. Y se conforma con cualquier excusa que le den. Pero al no verte más... Ya Carlos de Aniel sabe que es hora de decirles la verdad. Que no pueden vivir siempre en la mentira. Deben decirles que Paola, la que creía en su madre, murió. Y yo no soy más que la hermana gemela de Paola. Que un día entró en la casa Bracho. Como una usurpadora. Los niños van a sufrir un chorro. No me atormentes más, por favor, Celia. Tiene que ser así. Yo no puedo amar a Carlos de Aniel porque es el hombre que mi hermana amó. Bueno, ya no quiero llegar tarde al registro civil. No quiero hacer esperar el mundo. Yo sabía que tenías que venir algún día a ayudarme. Ya lo sabía. Estefanía, mi amor, consígueme un abogado. Sácame de aquí como sea. Yo te juro que voy a cambiar. Empezaremos una nueva vida los tres. Tú, nuestro hijo y yo. Lo vas a hacer, ¿verdad? Por lo de la fábrica me puedes sacar bajo fianza. No la llegué a incendiar. Y en cuanto al dinero, tú dices que me lo diste y no hay problema. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hablas? ¿No viniste a ayudarme? No, Willy. No vengo a ayudarte. Al contrario. Vengo a haberte vencido, destruido, para poder vengarme un poco de todas las que me hiciste. Vengo a decirte que por mí y por mi hijo puedes pudrirte en la cárcel. Me voy a casar con el mundo serrano. ¿Vas a comer con nosotros? No, abuela Piedad. No tengo ganas de salir de aquí. ¿Pero para qué te encierras? Hoy se casa, abuela. Cumplió su palabra. No le importa ni Carlitos, ni tú. Ni mucho menos yo. Y todo por culpa de la maldita Paula. No blasfemes. Sí. Hasta después de muerta sigue haciéndome daño. Por ella se casa hoy Paulina con Edmundo Serrano y no conmigo. ¿Quién sabe, Carlos Daniel? ¿Quién sabe? A los brachos me pusieron en mi contra. Los brachos me han querido siempre como tú nunca me has querido. Los brachos siempre han sido mi salvación. Sí. Desde que naciste y te regalaron con ellos. Sí, desde entonces me recogieron y me cuidaron. Me hicieron crecer como una más de la familia. Yo no lo veo así por mis complejos, pero siempre he sido una hija para ellos. Sí, claro. A pesar de ser hija de una sirvienta. Eso no es verdad. Sí, eres la hija de una sirvienta. Una gata que te regaló a los brachos. Y como en las telenovelas. Se quedó cerca de ti para no dejarte verte nunca. Qué sacrificada. ¿De qué estás hablando, Willy? ¡Estúpida! ¿Es que no lo adivinas? ¡Tu madre es Fidelina! ¡Imbécil! ¡Tu madre es Fidelina! ¡Ella fue la que te regaló con los brachos!